Bien, ustedes llegan acá a Bogotá, entonces ya ellos hacen su vida artística acá. Sí, sí, tanto en la radio, porque yo sé que mi papá estuvo durante muchos años vinculado a la emisora Nuevo Mundo. Y ese era un punto en Bogotá de encuentro de todos los músicos en la Nuevo Mundo. Incluso hasta los 70s y 80s todavía para la gente es un referente. ¿Eso era calle 19? Calle 19 entre octava y novena. Ahí viene, donde está el mercado. Donde está el mercado en la vacarina. Ah, el antiguo caracol. El antiguo caracol. ¿Ustedes vivían por ahí cerca? Mi papá vivía en la calle 20. 20, ok. ¿Sí? El Cudecón. Entonces, cuando yo, calle 20. En la época en que éramos pequeñitos vivíamos detrás del edificio Cudecón, en la 19. Que eso era como el centro de Bogotá. La 19 todavía en esa época no era avenida. No era avenida, no era avenida. Una calle estrecha. Muy bien. Y ahí, en la parte junto a Nuevo Mundo, había un bar, ¿no? Que ahí se reunían los músicos. De Nuevo Mundo se reunían allí los músicos. Como en Telebolito, en la 24, frente a la televisora, ahí se reunían también los artistas, ¿no? Y aquí en Nuevo Mundo había al lado una cantinita estrecha y esa cantinita la llamaban Orines Hilton, ¿no? Porque tenía un olor, pues, a Berrín, que usó un olor, pues, a Orines. Ahí fue donde se dice que... José Barros. José Barros hizo la pirámide. Bueno, buena anécdota, muy buena. Bueno, yo recuerdo en mi adolescencia que mi papá me presentara a José Barros, él también se la pasaba mucho en la Sultana de la 22, ¿sí? Ahí sentado con su vestido blanco, zapatos blancos. Divino. Era hermosísimo. Bueno, entonces, hablemos de la producción del maestro Ropahín. ¿Cuándo empieza él a grabar todos esos longplay que conocemos? Creo que su primera grabación fue con discos tropical, ¿sí? Tengo entendido que el señor Fortú era como el que detectaba como los talentos musicales y todo eso, y en esa época grabar era todo una odisea. Tengo un longplay tropical, longplay tropical. Dice Ramón Ropahín interpreta a José Barros. Sí, existe también, interpreta a José Barros, interpreta a Rafael Escalona. Hicieron como esa serie. Esa serie fue muy exitosa, ¿sí? Porque era como una música, como lo que luego llaman la música musak, ¿sí? Era como de ambientación. O sea, piano, bajo y ritmos. Llamaba él eso. Piano y ritmos. Instrumental. Instrumental. Y yo recuerdo cuando niña, cuando pone 15 años, 16 años, que volvimos a Bogotá, porque yo mi infancia la pasé en Barranquilla, la música de piano de mi papá era la música que ponían antes de que empezara la señal de televisión. Sonaba todo el tiempo, cuando salían las rayitas esas antes de que empezara la telenovela, ¿sí? Porque él comenzaba con una telenovela, la programación a las 5 de la tarde. Y esa era la música que se escuchaba. Entonces, todavía, esa música se usa para, digamos, como de ambientación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿él luego va a México o se queda acá? ¿Cómo fue eso? Mi papá estuvo muchos años viviendo en México, pero él venía a Colombia. O sea, no tenían un solo punto en el que tuvieran su actividad. Pero tengo entendido que él en México trabajaba principalmente como arreglista, orquestador. Y también hizo muchos discos publicados por CBS México. ¿Y en la época de la tropibomba? Eso fue más en los 70s, 80s. Los 70s. 70, 70s. 70. Sí. ¿Pero él ahí era director arreglista o hacia parte...? No recuerdo cuál fue el primer director de la tropibomba, que era Víctor. ¿Recuerdas el apellido? Yo lo alcancé a conocer a él. Víctor... Pasaron mucho, ¿no? Pero digamos... Pero mi papá reemplazó al maestro Víctor. ¿Víctor Vargas sería? No recuerdo el apellido de él. Él era como de Córdoba, como de... Ah, Costeño. Costeño. Este Víctor Vargas de Cúcuta. Sí. Hizo el Córdoba. Sí, es compositor. Sí. Y él lo reemplazó. Y en esa época los cantantes eran Elías Paz y Arabella y Jairo Licasal. Sí. Sí. Era una muy buena orquesta. Trabajó con Chaito Guerra, ¿no? Sí. Y con Néstor García, me vine a enterar. Bueno, muchos músicos trabajaron con él. Muchos músicos. Muchos músicos. Y entonces, cuando se liquidaban las planillas y cómo se hacían los pagos y la declaración de renta, todo eso era muy juicioso de parte del director. O sea, él vivía de la música. Él vivía de la música y grababa mucho. O sea, cuando tenían que hacer discos, él hacía los arreglos y el trabajo de la arreglista y director también es un trabajo pesado. Entonces, era trabajar de noche, escribir en la mañana, irse a grabar a mediodía. Dormir un ratito y luego irse otra vez a trabajar de noche. Sí. Eso también deteriora mucho la salud. ¿Aproximadamente cuántas producciones discográficas pudo haber grabado el maestro Ropahín? Más de 100, yo creo. Contando todo lo que él hizo en México. Porque tenía que hacer muchos, como si tuviera una cuota de producciones. Y también hizo la musicalización de dos películas. De cine mexicano o colombomexicano. Entonces, era una labor que exigía mucho tiempo. También musicalizar audiovisuales, documentales. Él tenía una muy amplia experiencia en ese sentido. ¿Qué podemos destacar del maestro Ropahín? Sus cuatro facetas. ¿Cuáles son? Sus cuatro facetas son una como músico, intérprete del piano, en el que mucha gente lo admiró y lo admira todavía. Él le dio una sonoridad muy específica a su manera de interpretar la música colombiana en el piano. Alguna vez Ciro Quiroz dijo que él era el damirón colombiano. Damirón era un pianista de República Dominicana. Simón Damirón. Simón Damirón. Usoy Damirón, sí. Sí. Y su segunda faceta es la de compositor, en la que tiene como unas 120 obras. Mencionemos por lo menos unas cinco o seis éxitos. Cinco o seis. Sí. Bueno, hoy escuchamos Mañanita, que es una cosa muy, muy bien. Con la orquesta de Lucho, pero también lo grabó con el rey del porro, Luis Carlos Meyer, ¿lo grabó? Luis Carlos Meyer y Pacho Galata. Ok. Mañanitas. Mañanitas. Gustó mucho en México. Margot dice que primero se grabó ahí en México, ¿no? Lo grabó Lucho y los mexicanos. Exactamente, sí, sí. ¿Qué otros? Manola. Eso es de él, ¿no? Sí, que es la versión más conocida de la que hizo La Villos. La Villos, sí. La Villos. Y de los que hicieron los melódicos, creo que Brinca la Cuerda y la Mecedora, pero él hizo mucho trabajo con su grupo que se llamaba El Combo Bonito, ¿sí? Cumbia Bonita que es. Exacto, que son discos, creo que son de sello Vergara. De acá de Bogotá, ¿no? Sí, Vergara le grabó esa serie de El Combo Bonito y también a él como solista, vimos hoy un disco de esos que era Don Ropa y sus Estrellas y esos alcanzaron a salir como dos o tres de esa serie de Don Ropa y sus Estrellas. Eran orquestaciones con piano de música colombiana. Mi papá también tuvo mucha práctica musical con grupos de danzas, entonces él fue el director musical del ballet de Raquel Hércule y del ballet folclórico gran colombiano. En los años 80 estaba trabajando como músico o director musical de Jaime Orozco, ¿sí? Sí, entonces él también tenía esa faceta de acompañar grupos de danza. ¿En el piano? En el piano. ¿Y cómo transportaban en esa época un camión? No, pues en... ¿Camión? Sí, yo conocí por ejemplo a Pacho Galán, allá en Barranquilla, cuando había por ejemplo un baile, un camión llevaba el piano. Piano... Acústico. Piano vertical. Ah, de media cola. Claro, no había eso. Eso no existía, la parte electrónica, que por ejemplo que el bajo baby, eso no existía, que la guitarra, nada de eso, todo era en vivo, pues, todo era artesanal. Además de eso, las orquestas necesitaban tener utileros porque la música era los arreglos en papel, enumerados, y el director decía vamos a tocar tales temas y el utileros tenía que ponerle a cada músico sus papeles en orden en el atril, entonces por eso se usaban esos atriles grandes y eran unos formatos de orquestas realmente grandes, tres tompetas, dos trombones, cinco saxofones, a veces clarinete, a veces flauta, el bajo, el piano, los drums, y entonces era un movimiento grandísimo de... Era un trasteo. Ya no partes tú desde el punto de vista de que toda orquesta llevaba piano y el piano lo transportan en camión. Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Ramón Ropaín, José Ramón Herrera, todo el mundo. Entonces, ya que yo lo vi, yo vi que cuando Pacho Galán iba, el camión llevaba únicamente el piano vertical. Eran otros tiempos. Y además había que cargar al afinador, ¿no? Porque el afinador también era un músico que afinaba el piano, ¿sí? Bueno, ya vamos resumiendo entonces. El maestro Ropaín, ya en sus últimos años, ¿dónde estuvo? O sea, la década de los años 80, ¿qué hizo él? En los 80, él estuvo moviéndose entre Colombia y Estados Unidos. Y allá se volvió a reunir, creo que él contaba con mucha alegría que se había vuelto a encontrar con Cascarito. Yo no recuerdo cuál era el nombre de Cascarito. Calderón, Calderón, el papá de Willy Calderón. Que él vivía en Washington, tengo entendido también. Bien. ¿Sí? Y él estaba muy contento de haberse podido nuevamente reunir con ellos. Estando en Estados Unidos, a mi papá le dio un paro respiratorio, que no fue un infarto. Él estuvo hospitalizado bastantes semanas con motivo de ese paro respiratorio. Y como consecuencia de fumar, fumar. ¿Ale hicieron un documental en una universidad de Barraquilla? Sí, Adolfo González, Adolfo González. ¿Ese documento existe o ustedes lo tienen? No, 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 no tenemos, pero tampoco hemos solicitado el acceso a ese material. Entonces, ¿sus últimos años dónde lo pasó? ¿En Barraquilla o acá? Él regresó más o menos a mediados del 85, en el segundo semestre del 85, regresó de Estados Unidos. Visitó a todas sus hijas. Entonces, yo siento que él ya sabía que ya estaba cerca, ya estaba cerca su momento. Entonces, visitó a todas y se erradicó en Barranquilla. Estuvo unos meses también en Santa Marta. Entonces, recorrió los pasos. ¿Recordemos la fecha exacta de nacimiento y de fallecimiento? Mi padre nació en Ciénaga, Magdalena, en el corregimiento de Río Frío. ¿Qué fecha? El 23 de diciembre de 1916. ¿El mismo día que nació Peñalosa? No, Peñalosa nació el 25. Si bien el 23 casi, nacieron casi el mismo día. ¿Y falleció? Falleció el 2 de abril de 1986, en Barranquilla. ¿Barranquilla? Hace 30 años. Hace 30 años. Bueno, ¿y el legado de él? ¿Qué? Bueno, yo no hablé de sus casetas como director, que bueno, sí mencioné que el director era una figura muy importante en una orquesta. Era como el gerente, el que está atento a todo lo que los músicos necesitan y también a sus necesidades familiares, una relación con las familias. Era una cosa bastante como familia, más que una empresa. ¿Toda su obra, su catálogo ya está...? No tenemos todavía la catalogación hecha, porque yo he tenido problemas de salud. Entonces, no lo hemos logrado hacer, pero es un propósito llegar a tener lo más completo posible el catálogo de su obra como intérprete, como director, como compositor y como arreglista. Bueno, finalmente este año se conmemoran el 23 de diciembre de este año 2016 los 100 años de su natalicio. ¿Qué se tiene previsto realizar? Bueno, se han hecho algunas cosas. El Ministerio de Cultura que designó este año como año del centenario de varios intérpretes, muy destacados todos, muy, muy destacados. Oriol Rangel, Ropaín. Peñalosa, Peñalosa, Jesús Zapata, Luis Uribe Bueno, entre esas, tiene pensado hacer una publicación. Entonces me solicitó uno de los arreglos de mi padre para orquestas, de manera que pueda ser parte del material de las escuelas de bandas del país. Eso me parece muy importante. Ya hicimos entrega de un arreglo para eso. ¿Y ustedes como familia tienen...? Nosotros como familia tenemos previsto, pero también es que estamos muy distantes unos de otros, ¿sí? Pero muy seguramente también haremos una conmemoración a nivel familiar. Bueno, finalmente ya nos vamos. Un saludo a una invitación a quienes nos ven, que escuchen la música del maestro, al fin. Principalmente que no olvidemos el legado de quienes nos precedieron. Yo soy una banderada de que no olvidemos quiénes son los autores de la música que estamos escuchando todo el tiempo. Creo que las redes sociales están contribuyendo a diluir cuál es el origen de la música que se escucha. Generalmente, por mucho se sabe quién es el intérprete de lo que se está escuchando. Que se mencionen a los dos. Es que muchas veces se menciona únicamente el letrista y no el músico. Otras veces el músico y no el letrista. O tal vez es solamente el intérprete. Dice, por ejemplo, la ruana, ¿no? De Luis Carlos González. Y José Macías, ¿qué? José Macías es el de la música. Entonces hay desconocimiento, hay... Y debe agregarse un segundo ingrediente, el arreglista. El arreglista es fundamental. No se reconoce. Y eso no aparece por ningún lado. Como dicen ahora, borrados. Totalmente. Por lo regular es el director de la orquesta. Entonces, ese mismo es el arreglista. Entonces, a final de este año se conmemoran los 100 años del natalicio. 100 años de su nacimiento, sí. Ya saliendo de todas las dudas que puedan haberse creado al respecto. Porque circulan algunas biografías autorizadas por mi padre. En las que se quita la edad. Bueno, mil gracias.